En el partido del PRD no se hace distinción, por eso yo te hago la invitación para que me concentres aquí frente a la iglesia de San Cristóbal, de esta plaza cívica de Pacacorán. Cortari, quien usurpó el poder, si se pican, fue un partido de derecha. En 2006, de nuevo, un monigote michoacano, por cierto, usurpa de nuevo el poder y que ha hundido al país en la pobreza y en el desempleo. Hoy es tiempo de derribar esta dictadura, por lo que me permito presentar a todos ustedes, a quienes habrán de encabezar a partir del 1 de enero de 2012, la administración municipal. Con ustedes, una persona joven, con preparación académica, licenciada en Derecho y que te representará en las situaciones legales en las que te veas inmerso. No es un juego, es una gran responsabilidad y yo sé y que me siento con capacidad y con experiencia para poder desempeñar una sindicatura de aquí de Pacacorán. Es por eso que quiero decirles que este 13 de noviembre tengan la confianza en esta planilla, tengan la confianza en mi persona. El hecho de que yo no sea de la cabecera municipal, tengo más obligación y más responsabilidad de hacer las cosas bien. Amigas y amigos de la cabecera de Pacacorán, que no se les haga que soy un extraño, soy de su comunidad hermana de San Gregorio y me siento por la capacidad de desempeñar cualquier cargo del ayuntamiento. Y en especial, lo que es, lo que estoy participando, la sindicatura, soy abogado, tengo experiencia, tengo ganas de trabajar. Que les quede claro a amigos de Pacacorán y de las diferentes comunidades que nos acompañan. Sé lo que quiero, sé a dónde voy, sé a lo que me voy a enfrentar. He vuelto a insistir, hay experiencia, que no vengan y les cuente los demás candidatos que saben a dónde van. Creo que todos sabemos quién debe de llevar una rienda de una sindicatura, de un ayuntamiento. Y sobre todo aquí de Pacacorán, tiene que ser un abogado, una persona que sepa poder resolver los asuntos legales y que les quede claro, y no hablo por hablar, que primero digo si con el voto de ustedes, una vez que seamos gobierno, que vayan a la presidencia por algún asunto legal, se vengan con el asunto arreglado y solucionado y no con otro problema más. A todos los militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución. A la Revolución Democrática, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado a lo largo de estos 46 días de campaña, a lo largo y a lo ancho de nuestro municipio. Nuestra campaña se fundamentó en una nueva forma de hacer política, estando de frente con nuestra gente y viendo las necesidades de cada uno de los habitantes de nuestro municipio. De ahí es donde nace nuestra misión y visión, a donde encaminaremos nuestro gobierno porque tiene que haber un sentido común, la congruencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Como si fuéramos tan perfectos, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que nos cargamos. Tenemos que dar propuestas, proyectos y hacer compromisos con nuestra gente. Nuestras propuestas y proyectos no van encaminados a promesas de campaña, van más allá para propiciar el bien común. Por eso nuestro proyecto será democrático, ya que de todos será considerado sin distinción. Y nos toma relativamente en cuenta, pero sí para hacer marchas, dejar la vela y tomarse la fotografía. Mi compromiso, primero Dios como presidente y esta planilla como nuestro cabildo y el compañero Aurelio Santos, síndico, apoyaremos a los hijos y a las mujeres de nuestra gente lamentablemente desaparecida. Este será un compromiso fiaciente desde el momento que tengamos nosotros el gobierno. Apoyaremos al sector agrícola, a nuestros campesinos que quieran arriesgar a la tecnificación de la tierra, capacitando a nuestra gente, apoyándola con proyectos productivos, con semillas, fertilizantes, agroquímicos, implementos agrícolas. Este será uno de los grandes retos que habremos de enfrentar con las minorías que no han dejado avanzar al sector agrícola, a nuestro municipio, por acaparar los apoyos. Y se dicen que quieren a Pajajuarán y se dicen que quieren apoyar a nuestra gente. Esto es lo que nos hacen. Aquí está el progreso y desarrollo económico de nuestro municipio. No es posible que nos estemos quedando atrás en la tecnificación cuando otros municipios que conlignan con el nuestro comienzan a salir adelante. Aquí encontraremos las fuentes de trabajo que tanto pedimos. ¿Cuántas de nuestras mujeres, jóvenes, salen a otro lugar a trabajar, a los invernaderos, pudiendo hacerlo aquí, en nuestro propio pueblo? ¡Revisen bien! ¡Revisen bien! ¿Quiénes son los que no quieren el progreso? Y por eso están dispersos en otros partidos. Y como saben que nosotros no los apoyaremos a esas minorías soberbias, por eso no están con nosotros. Ellos sí tienen miedo de que abra los ojos nuestra gente. y dejen de hacerse ricos a costillas del pueblo, es decir, de la presidencia municipal. Apoyaremos a nuestras colonias más necesitadas y marginadas de nuestra cabecera municipal como de la tenencia de la luz, ya que en mi caminar de casa por casa vi la miseria en la que vive mucha de nuestra gente. que no están en esas condiciones por su gusto, sino porque no han tenido oportunidades para mejorar su nivel de vida. Construiremos la Casa DIC, esta, no con la finalidad de sólo tener un edificio sin beneficio, sino al contrario, un lugar donde se impartan talleres y conferencias. asimismo, construiremos la biblioteca pública municipal que tanta falta hace a esta cabecera. Pajacuarenses, nuestro municipio no necesita políticos de promesas, sino de resultados efectivos. Nuestra gente quiere acciones, quiere propuestas, proyectos, compromisos, quiere el bienestar, quiere un desarrollo sustentable e integral de progreso, paz, convivencia respetuosa y humana. Se ocupa gente con ganas de trabajar, con espíritu de servicio que le quiera arriesgar y que no se intimide ante nada. Gracias por haberme abierto las puertas de su casa y ver las necesidades. Quiero decirles por ahí ya en esto último sobre todo a mis adversarios políticos quiero decirles que Dios los bendiga. Si en mi caminar ofendí a alguna persona con mi saludo le pido una disculpa y de igual manera le digo que Dios lo bendiga. con el voto secreto y próximo 13 de noviembre no vamos a ganar. ¿Vamos? Es suya. Buenas noches. Por Pacacuarán vamos todos. Ciudadano Caprián Madrigal Garibay presidente municipal. licenciada Maribel Mejía Cepeda diputada local por Michoacán vamos todos. Ingeniero Silvano Garibay 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 Y venga el aplauso espontáneo de esta gran concurrencia para armar al grupo de danza, de tamba, de cruz, Tradiciones del Brasil. ¡Viva! 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 ¡Viva!